El incremento de casos prácticamente en todo el país y cada gobernación departamental en conjunto con el Centro de Operaciones de Emergencia han tomado disposiciones. Por ejemplo, nos vamos a referir de cuáles son las medidas que se estarán tomando en el departamento de Xuchitepec. Primero, van a limitar el aforo en actividades donde haya aglomeración, bodas, cumpleaños y actividades. El cierre de los mercados los días domingo. Atención, población de Xuchitepec, los días domingo estarán cerrados los mercados. Y van a estar operando estos mismos de 8 a 16 horas. Están suspendiendo todas las actividades deportivas. También los supermercados van a tener las mismas medidas que los mercados. Las ventas de licor únicamente se va a permitir que estén abiertas hasta las 6 de la tarde. Y escuche bien, cerradas los fines de semana. Así informaba el área de salud del departamento de Xuchitepec, ante la sospecha que existen también cepas californianas en el referido lugar. Amigos televidentes, la situación es grave, es alarmante en suelo guatemalteco. No se trata de entrar en pánico, se trata de ser responsables. Hay muchas personas contagiadas en este momento. Lo que usted tiene que hacer es cuidarse. No se toque la boca, la nariz o los ojos con las manos sucias. Trate de evitar las aglomeraciones. No es momento de hacer reuniones, no es momento de reunir a toda su familia, por ejemplo, en un mismo sitio y menos con sus amigos. Usted no sabe si el resto de personas se están cuidando como usted lo está haciendo. Por favor, trate de evitarlo en este momento. Repito, la situación es grave. Utilice su mascarilla, pero por favor, utilice la bien puesta. La mascarilla es para que se cubra la nariz y la boca. No utilice la mascarilla mal puesta porque de lo contrario usted no está haciendo absolutamente nada, únicamente un estorbo en el rostro. Lávese las manos constantemente, hágalo durante al menos 20 segundos para que esto realmente sea efectivo. Si está en un lugar donde no tiene la posibilidad de tener agua y jabón en las cercanías, utilice el gel a base de alcohol. No entre en pánico, pero sí manténgase bien informado. No baje la guardia, cuídese, cuide a su familia, pídale a Dios que acabe pronto esta pesadilla y que cuando eso ocurra usted y su familia siga completa porque ya ve, estamos ya a punto de llegar a las 7 mil víctimas mortales. Momento de la pausa, por favor no cambien, seguida estamos de regreso. Ya venimos con más noticias.